¿Cantamos más? ¿Cantamos más? ¿Cantamos más? ¿Qué me harán recordarme? Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Yo compré que me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Y yo contigo Y yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo compré que me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Porque este amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Nunca voy a olvidarte Voy aquí El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor Yo nunca voy a olvidarte Ecuador Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video